Desarrollo Humano Y la llevamos guardada, guardado Dentro de nosotros Y como ya crecimos Pues nos comportamos como adultos Pensamos como adultos Sentimos como adultos Y en consecuencia Las respuestas ¿Cómo son? ¿Cómo debe de ser un adulto? Y nos comportamos como debe de ser un adulto Formal Un adulto debe de ser Claro Un adulto debe ser profesional Un adulto debe de comunicar Lo que piensa Y lo que siente Un adulto no puede brincar en el charco Un adulto no puede vivir su vida como quiere ¿Por qué? Por las creencias Por los mapas que tenemos No nos permiten ser realmente quien queremos En ocasiones Hay ocasiones que queremos brincar en un charco de agua En ocasiones queremos comer y embarrarnos la boca Pero no lo hacemos porque yo soy adulto Y como soy adulto Yo no me lo permito Hoy te invito a que dejes salir a tu niño A tu niña interior Porque mientras más dejes salir a tu niña interior A tu niña interior Más sabiduría vas a tener Más respuestas vas a tener ¿Por qué? Porque tú Llevas dentro un niño Y ese niño Probablemente Está lastimado Lastimada Necesita atención Necesita cuidado Probablemente Necesita que tú lo cuides Que tengas comunicación con él y con ella Ahí está Ahí está Lastimado Lastimada Probablemente Hoy te invito A que interiorices en ti Y hables con ese niño Con esa niña que llevas dentro Dentro de ti Y le preguntes ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Por qué? Porque he tenido mucho tiempo De no hablar contigo De no comunicarme contigo Y escucha a ese niño Y a esa niña Y dile Que ya no va a estar solo Ya no va a estar sola Porque tú Hoy Ya eres un adulto Y lo vas a cuidar La vas a cuidar Y hoy ese niño Esa niña Va a vivir cuidada Protegida Sí De ti Porque tú ya eres una persona adulta Permítete convivir con tus hijos Pero no les digas nada Te invito a que hagas Un ejercicio Una dinámica Habla con tus hijos Y diles Vamos a jugar Y vete a jugar con ellos Pero con tu chip De que eres un niño Deja salir a tu niño interior Juega fútbol Juega atrás Juega lo que tú quieras No importa que te ensucies No importa que brínquese los charcos Y te llenes de agua No importa que comas nieve Y te embarres No importa que comas con la mano Deja salir a tu niño interior Deja salir a tu niña interior Es muy importante Es una manera De ayudarte Y de ayudar A tus hijos En el sano Desarrollo Y crecimiento emocional Hasta la próxima Que tengas un excelente día Y deja salir a tu niño interior Gracias